Música Arrancó el año televisivo. Telefe estrenó su primera apuesta de ficción, Campanas en la noche, protagonizada por Calu Rivero, Esteban Lamote y Federico Amador. La tira debutó en medio de una gran expectativa, primero, porque se trataba del regreso de la actriz a la TV local después de su abrupta salida de Dulce Amor en 2013, donde ocurrieron los supuestos acosos de Juan D'Artés. La novela encuentra a Caliudas de un nuevo rol como referente feminista y una de las impulsores del Y segundo, porque Campanas en la noche enfrentó un intento de boico antes de salir al aeroporto de los detractores del colectivo de actrices argentinas, que instalaran en las redes sociales el hashtag. Son cuatro haters volú, de Twitter. No me merecen la menor atención, había dicho Lamote días antes del estreno. El debut de la tira marcó picos de 12,5 puntos de rating en su inicio y después bajó hasta llegar a los 8,8. Campanas en la noche promete una historia romántica de 80 capítulos con condimentos de policial y thriller. Acusado injustamente por la muerte de su mujer, Omar, Federico Amador, se fuga de la Patagonia con su beba. Solo una adolescente es testigo de la fuga. Ya en la ciudad, Omar adopta una nueva identidad y rehace su vida. Pasan más de 10 años y el hombre decide cumplir una vieja promesa que le hizo a su hija, terminar la secundaria. Es en la escuela nocturna donde vuelve a encontrar el amor en los brazos de su profesora, que no es otra que Luciana, Calu Rivero, la misma joven que lo vio huir hace años. Su pasado, del que pensaba haber escapado, lo persigue y pone en peligro todo lo que tiene, incluso a su hija. Punto. Luciana también tiene su historia de vida, es una mujer sometida a Vito, Esteban Lamote, un marido maltratador. ¡Suscríbete!